Hay cosas que se encienden y otras que se apagan Hay cosas que iluminan los suspiros de alarma Hay cosas que se olvidan y otras que se clavan Hay cosas que se rompen con solo una mirada Ya no quiero ser la misma de ayer Ya no quiero estar contigo más quiero volar Ya no quiero ser la misma de ayer Ya no quiero estar contigo más ya no quiero volar Si tú no quieres darme lo poco que te pido Déjame que me vaya por un nuevo camino No quiero más promesas No quiero más castigos Solo quiero ser libre Solo quiero ser libre Yo ya no quiero estar contigo más ya no quiero volar No quiero ser libre No quiero ser libre No quiero ser libre No quiero ser libre Se llamó María Dolores Se llamó María Dolores La que me hizo vivir La que me hizo vivir Con ella Con ella fui feliz No quiero ser libre Nove y buenos sentimientos Esta mujer Tenía Adorando a su nieto Adorando a su nieto Caera Lo que él más quería El cante fue su pasión El cante Fue su alegría Por eso yo le cantaba Por eso yo le cantaba A todas las horitas del día Pero el maldito destino En mi Se cruzó Cantando Mi alegría Cantando mi alegría Y me partió El corazón Esa mujer De mujeres Me enamoré De la cual Yo me enamoré Fue una rosa En mi vida Fue una rosa En mi vida Y me enamoré 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 Que lo Tronco partido Sentí penas y mal ganado Mirando Tronco partido Mi corazón sucederá De pena y calofrío Mi corazón se llenaba De pena y calofrío La campana de Carmona La campana de Carmona No tiene tan buen sonido Como tiene tu persona Tan buen sonido No tiene como No tiene tan buen sonido No tiene tan buen sonido Si yo supié Era de cierto que tú a mí no me querías Que tú a mí no me querías Que tú a mí no me querías Y yo me iría a un desierto Como Santa Rosalía Y yo me iría a un desierto Como Santa Rosalía Y yo me iría a un desierto Yo me iría a un desierto Pero apagaron tu alma Tu beso de luna fría Pero apagaron mi hermano Tu beso de luna fría Y esta es la vía Y esta es la vía Castillito de Coral Que la mar se lleva un día Castillito de Coral Castillito de Coral ¡Viva! 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 Tierra, costela, tierra Se está comiendo mi dolor Comer mi dolor Se está comiendo mi dolor Quiero dormir, yo estuve Y yo le corto con la flor Párgame, compañerito Y yo le corto con la flor Toda la mañana ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ay, que vengo yo De mi trabajito De mi trabajito De mi trabajito No quiero Decirte adiós Los hilos De mi garganta Se quiebra Por el dolor Por eso llorando Cantar Oh, 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 oh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos allá Vamos allá, viva Jerez Vamos allá, mis niños Ay, vamos allá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fatiga pasei Fatiga pasei Pero va a llegar la unidad que tú me pasas por él Ya que te llevas chulo, qué bonito tiene el corte Ya que te llevas chulo, qué bonito tiene el corte Qué bonito tiene el corte, dime con el pensamiento, ¿con qué dormiste a la noche? Ya que te llevas chulo, qué bonito tiene el corte Ya que te llevas chulo, qué bonito tiene el corte Mi padre es curro Mi padre es curro Y mi madre María, que es familia más buena que en Andalucía Y tiene Ay, el pelo negro como landrina Y una cintura como el bambú Y déjame besar tus labios, niña de clavellina Que son los labios que quiere Y tu amor Y mi prima Carmen, la camelo yo Y mi prima Carmen, la camelo yo Que no la quiera, le entra un dolor Que no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera Que no la quiera, no la quiera, no la quiera ¡Gracias! 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 ¡Triana! ¡Oye mi Triana! ¡Gracias! Cuántas veces te mire, y en tu río de cristal, y en tu calle la mire, tu perfuma a mi frente que me he hecho mi luna. Yo quiero más del oro, ni cabra, ni el pelo, que me he hecho mi luna, ay, la campana, ay, de mi triana, oveja de mi triana, donde quieras pasar. Yo te quiero barrio mío, como siempre yo te he sentido, sola de mi triana, ay, mi triana, ay, mi triana, a la campana, a la de mi santana, ay, mi triana, la campana. Panab rugged, pa næ, mi triana, ay, 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 la campana. y 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